Primeras palabras de Ana Baneira, la española de 25 años que fue encarcelada en Irán y puesta en libertad recientemente, que ha relatado cómo ha vivido estos primeros días tras su regreso a casa con su familia en Acoruña. Pues evidentemente me encuentro súper feliz y contenta de haber vuelto. También, como podéis imaginar, el reencuentro fue muy emotivo. Agradecida por todo el trabajo realizado para su liberación y confiada en que también se logre la del otro español retenido en el país, Santiago Sánchez, Ana ha insistido en que no es activista. Cuando yo entré en Irán fue el 6 de septiembre. No había ningún tipo de protesta ni se le veía venir. Y mi motivo para entrar en Irán fue básicamente seguir mi viaje de mochilera. Así ha explicado que tras visitar Turquía, Georgia y Armenia, encontró la frontera de la capital de Azerbaiyán cerrada, por lo que decidió viajar a Irán. El día anterior de mi detención había ido a la oficina de migración de Shiraz para extender mi visado para quedarme más tiempo en Irán porque me estaba encantando el país. Tras esta cita se produjo su detención, según sus cálculos, el 11 o 12 de octubre. Me detuvieron, me metieron en otro coche y ahí fuimos directamente a una sala de interrogatorios. Me hicieron un interrogatorio de bastantes horas y luego me dijeron que no era suficiente, que al día siguiente había que continuar. Entonces tuve que entrar en la cárcel. Una cárcel en la que estaría recluida 35 días hasta su traslado a la cárcel Levín, donde se mantuvo su encierro. Pues en ese momento te obligas a pensar de que tus familiares están bien y de que te van a liberar, pero no sabes cuándo. Sí, eran mis dos pensamientos, básicamente, a los que me aferraba. Echando la vista atrás, Ana destaca la hospitalidad de la gente de Irán, un país al que reconoce que volvería si le prometen que no la van a detener. Gracias. 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 Gracias.